En la visita a los ejecutivos de Peravia Visión y ante el apoyo de esta empresa a todo el programa de inoculación contra la COVID-19, se le ofreció a los visitantes los espacios televisivos de este canal 8 y de Visión 3000 para que ofrecieran detalles sobre el operativo contra el coronavirus que se llevará a cabo este fin de semana. El administrador del Bagrícola, ingeniero Fernando Durán, quien también estuvo acompañado del agrónomo y abogado Salomón Rodríguez, dijo a este medio que estará en esta provincia durante los días sábado y domingo para darle todo el apoyo logístico a las brigadas que estarán vacunando en los sectores urbanos y rurales de la provincia. Sostuvo que habrán centros de vacunación móviles, por lo que acudirán a todos los hogares que sean necesarios a inocular a los interesados. Dijo que con todo el apoyo que ofrece el presidente de la República, el que adquiere las vacunas que se necesitan para inmunizar al país en esta provincia, tienen como meta vacunar 30.000 personas. Lo que ha significado, el impacto que ha tenido en todo nuestro país, tanto en términos de salud como en términos económicos, el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19. Además de todo el esfuerzo que hemos visto para que el país adquiriera vacunas suficientes para que el país recibiera el mayor apoyo de la parte gubernamental. Y como una manera de agilizar, de impulsar, de motivar a toda la población a vacunarse, esta es la segunda jornada que así de manera, el programa de vacunas se mantiene permanentemente a través, pero en los últimos dos fines de semana, o más bien hace 15 días que se celebró una gran jornada de vacunación por todo el país. Nosotros mismos participamos en la provincia de Azoa con todo el sector agropecuario y ahora estamos participando aquí en la provincia de Peravia. De su parte, la señora gobernadora, profesora Ángela Yadira Baez, tras agradecer al presidente de la República el empeño puesto por la salud de la nación y por los peravianos, aseguró que con la colaboración de todas las instituciones oficiales y privadas, se confía en el éxito que tendrá el amplio operativo de vacunación que comienza mañana. La Dirección Nacional de Impuestos Internos por apoyarnos este fin de semana, ya con lo que es la segunda jornada especial de vacunación. Realmente el presidente, comprometido siempre con la salud del pueblo dominicano, está haciendo inminentes esfuerzos para que los ciudadanos reciban la vacunación y la estamos llevando más cerca de las casas y habilitando muchos más centros de servicio para que todas las la población dominicana pueda recibir la inmunidad que se necesita para estar libre de este mal que tanto nos afecta. Por su parte, el director provincial de Salud Pública, doctor José de los Santos, al llamar a la población en sentido general a vacunarse, se expresó seguro de que superarán la meta trazada. Y la juventud ha demostrado ahora el interés por vacunarse, cosa que se había perdido ahora, como han visto que hay también un interés del mismo gobierno para que la gente se cuide y se vacune. Los mismos jóvenes han ido buscando y llamándonos y acercándose a nosotros para que sean vacunados. Por eso le hacemos una invitación a la juventud vanileja que siga en esa actitud y que por favor que se vacunen porque la vacuna está ahí y es totalmente gratuito.